Muchas gracias. Estaba leyendo ayer un informe que habla de que los nicaragüenses están adquiriendo más seguro de vida. Asumo, y puedo entenderlo, y de salud. Y puedo entenderlo que es por el tema del coronavirus. O sea, hay una preocupación real de que los nicaragüenses, de los nicaragüenses por su salud y por su vida. Y entonces, estaba con nuestro invitado conversando fuera de cámara, que muchas veces los nicaragüenses no le damos un espacio a esto, o no es una prioridad. Pero debería ser así, ustedes se van a percatar porque está con nosotros el licenciado Pedro García, que es de Magna Corredores, para hablarnos de la importancia de los seguros y por qué en países desarrollados sí lo tienen y bien considerado. Bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Gusto. Tenía tiempo de no verte. Qué gusto. Podernos saludar. Podernos saludar, ya eso es un montón. Yo la vez pasada estuve por aquí visitándolos con el programa del Chef. Eso del Chef, ahí vamos a ver, porque tengo competencia ahí con el Chef Juan Carlos. De veras. Lo conozco desde hace muchos años, excelente programa, y entonces tuve la suerte de poder estar aquí visitándolos. Así que qué bueno que estoy aquí de nuevo, Gusto. Qué alegre. Decía en la presentación que estaba escuchando, o leía más bien, que se han incrementado los seguros de vida. Y de salud, nosotros, y me lo contaba fuera de cámara, le damos mucha más prioridad al seguro de vehículo, que no es que sea malo, ¿verdad? Pero no tanto al de salud y al de vida. Sí, te comentaba ciertamente, esa es una pregunta muy importante, porque normalmente te comentaba allá afuera, de que en los países organizados, como Latinoamérica, puede ser Argentina, Chile, Brasil, etc. Y en los demás, ya Canadá, Estados Unidos, etc. Normalmente se toma la decisión de esta manera. Primero los seguros de vida, ¿verdad? Después los seguros de las casas, porque la inversión, pues obviamente, es bastante, mucho mayor que un seguro del carro. Y después viene el seguro del carro. Pero no sé por qué nosotros, ¿verdad? Aquí en Nicaragua es casi como al revés, ¿verdad? Es decir, primero el carro, después la casa y después la vida. Y muchas veces pagamos las consecuencias, porque personas como vos, como yo, que tenemos familia, ¿verdad? Y aquí están mis dos hijos, pues, detrás de cámara. Tenemos esa responsabilidad y creemos que podemos ser como infinitos, ¿verdad? Como que nunca nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque nosotros nos sentimos bien, que yo hago ejercicio, que yo no sé qué, como orzano. Bueno, sí, pero hay tantos, tantísimos factores que pueden influir en la vida de una persona que un día te da una enfermedad, te da un cáncer, te da esto que vos ni sabías y te creías la mejor persona del mundo, la más sana del mundo. Y de pronto te da esto. ¿Y qué pasa con tu familia? Pues, ¿qué pasa con tus hijos? Uno tiene 10, el otro tiene 8, el otro tiene 13. Necesitan todavía terminar el colegio, necesitan la universidad. Después arrancarlos un poquito en la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu ausencia? Sobre todo la ausencia económica. De acuerdo. Ahora, fíjate que yo me atrevo a decir, con respecto a ese dato que nos brindaba, de que la gente está más preocupada por los seguros de los vehículos, que es por un tema inclusive que te condicionan, o lo tenés o lo tenés, o no puedes circular si no lo tenés. Y deberíamos, creo que debería ser una prioridad en nuestras vidas, y vos lo has mencionado, o sea, tener un seguro. Y va la pregunta que también lo comentábamos fuera de cámara. Con el tema del COVID-19, ¿cuál puede ser la diferencia entre tener y no tener un seguro? A niveles económicos, ¿verdad? Bueno, no solamente diría yo que con el COVID. Eso es importantísimo. El COVID ahorita ha sido un detonante para pensar en estas cosas, ¿verdad? Porque antes tal vez vivíamos muy bien, no pasaba nada, estamos todos tranquilos. Pero ahora sabemos que somos de la muerte, ¿verdad? Porque vemos a nuestros familiares, o vemos, desgraciadamente, ¿verdad? O vemos a algún vecino, algún conocido, una figura pública que falleció por estas cosas. Entonces, los seguros de vida han cogido este auge porque la gente empieza a pensar de que no es eterna, ¿verdad? Obviamente que se tienen que cuidar y todo, pero no es eterna. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, te voy a contar esto, porque a mí me encanta contar anécdotas, algo muy breve. Yo cuando estaba empezando en seguros hace 20 años, me sucedió de que aseguramos una empresa pequeña y la persona de seguridad, como el señor de seguridad que ustedes aquí tienen afuera, era del local, ¿verdad? Era de la empresa. Sucedió que no quería asegurarse, no quería, no quería porque no, que yo no quiero gastar en estas cosas, qué barbaridad. Sucedió un robo, lo aseguramos, sucedió un robo y en el percance el señor falleció. ¿Verdad? Haciendo su trabajo, así como podemos, todo, conduciendo, podemos fallecer por una enfermedad, por lo que sea. Yo recuerdo la cara, justo, te soy sincero, de la viuda, cuando yo mismo le entregué un cheque de 10 mil dólares, que 10 mil dólares no te van a hacer más rico, ni te van a hacer Trump, ni te van a hacer no sé qué, ¿verdad? Pero es una gran ayuda para una persona que vivía en San Carlos, Río San Juan, en uno de los barrios humildes de San Carlos, Río San Juan, y me dice, señor, fíjese que yo no sé escribir, pero por lo menos aquí le doy mi huella, de que estoy aceptando este cheque de 10 mil dólares. Y sabe que mi esposo, decía, es la persona que se encargaba de todo, era el único que trabajaba. Aquí tengo estos cuatro hijos y era el único que trabajaba. Y con estos 10 mil dólares me va a ayudar, por lo menos, a hacer una pulpería. Claro. Decía ella. Entonces, ahí estamos hablando de un nivel, ¿verdad? De socio económico. Pero, ¿por qué no tener un seguro de 100 mil? ¿Por qué no tener un seguro de un millón? Que yo pueda asegurarme, con una inversión pequeña, que mis hijos van a poder tener escuela, universidad, etcétera. Y te voy a decir algo muy importante, Juto, que a veces nosotros pensamos de que el seguro de vida, ah, no, si ni siquiera lo voy a disfrutar. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? O sea, lo va a disfrutar mi esposa. Y a veces pensamos más allá, hombre, sobre todo me ha tocado, que lo va a disfrutar con el otro y no sé qué. Y nos inventamos un montón de estereotipos y paradigmas que no son. El seguro de vida se puede disfrutar en vida también, porque existen los seguros de ahorro, por ejemplo. Entonces, yo puedo ir, es un seguro de vida, pero como voy depositando mes a mes o trimestral o anual una prima, eso que voy depositando se puede convertir en un ahorro para mí. De tal manera que si yo a lo largo de 15, 20 o 10 años ya no quiero tener el seguro porque yo me libré de esa responsabilidad y ya mis hijos están trabajando, están en la universidad o ya están casados, entonces ya no necesito tener más seguro. ¿Verdad? Yo creo que ya es para mí. Y ese dinero que yo fui depositando mes a mes, mes a mes, mes a mes, ahora me lo pueden devolver la compañía de seguro. Me puedo hacer préstamo y ya no tengo que ir a un banco a prestar para un carro. Ya lo tengo. Yo simplemente lo quiero agarrar para hacer una fiesta de fin de año porque es lo que sea. Es mi dinero al final. Entonces esas cosas, esas herramientas financieras, no todos las sabemos. Eso es importante que esté en la mente fresca porque el seguro de vida no es solo para eso, lo puedo mezclar con un seguro de accidentes, por ejemplo, donde el seguro de accidentes me da una cobertura especial que se llama reembolso de gastos médicos por accidente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo saliendo de aquí me voy en una escalera, me caigo, tengo un accidente, me cae un mango en la cabeza, todo lo que se pueda imaginar y tengo que ir al médico, al hospital de emergencia porque algo tengo. Entonces, eso que yo invertí, que puede ser un montón, si vemos los precios de la medicina en Managua con los diferentes hospitales privados, puede ser un montón de dinero. Me lo puede pagar el seguro totalmente gratis, sin deducibles, sin cuaseguro porque tengo una cantidad de reembolso que está destinada para este tipo de eventos. Entonces, yo soy sincero, no hay quejas, no hay excusa para no tenerlo. Pero una cosa importante, yo creo que se debe empezar por informarse y ahorita que te estoy escuchando hablar, lo primero que creo que uno debe hacer es por lo menos escuchar mira qué opciones, cuánto puedo pagar, cuánto va a representar. Ese seguro que vos decías, el seguro de ahorro que representa, no es un gasto al final, es una inversión y darte cuenta que esa plata más bien la estás guardando. Creo que todas esas propuestas a veces nosotros no nos damos el chance para escucharlas. Esa cultura que no tenemos de seguro, la misma cultura del ahorro, la misma cultura de no ir al médico de manera preventiva. Creo que es una filosofía que la debemos de modificar o cambiar. Con el tema de las casas, no le damos tanta importancia, creo, a ese tema también, con el tema del seguro de hogares. Sí, ese es otro tema que también a veces nosotros no lo vemos así, como nicaragüenses. Normalmente cuando tenemos una deuda, porque agarramos una casa por un banco, entonces el banco nos exige tener un seguro y estamos tan desesperados, apenas pague esta deuda, dejo de pagar este seguro. Y no nos damos cuenta que la casa o la inversión que se hace en ir a un banco y agarrar un préstamo, la casa es la primera gran inversión que una persona puede hacer. Primero, por la cantidad de dinero, porque no, te decía allá afuera, no son tres pesos, te decía eso, puede ser 50 mil, 100 mil, 500 mil dólares para comprar una casa, ¿verdad? Y segundo, porque el tiempo que uno pasa pagando una casa no es ni comparado con lo que uno pasa pagando un carro. Puedes pagar un carro en tres años, en cuatro, en una casa pasa 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, se obtienen los seguros a través de eso, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo he tenido clientes aquí en Managua de unos repartos en Managua que se han inundado, por ejemplo, y se ha llevado todita la casa y ahí nunca se había inundado. Entonces, los siniestros, hay que comprender una cosa, los siniestros son inesperados, tanto en vida, en auto, en incendio, como le llamamos nosotros los seguros de las casas, que saliste en un momento, que dejaste una cocina mal encendida. ¿Cuántas veces no ha pasado? A mí me ha dicho mi esposa, por ejemplo, fíjate que, amor, nos acostamos ayer en la noche y vos que cocinaste, dejaste encendido el gas, pues, por ejemplo, podría ser un error humano. ¿Por qué? Porque vivimos cansados, nos pasa esto, llegó alguien a hacer una instalación eléctrica y nos dimos cuenta de que algo hizo mal y que dejó mal puesto. Y suceden, los siniestros suceden a diario. Y si son por naturaleza, su envergadura es todavía peor, porque destruye, destruye todo. Una inundación, un huracán, ya tuvimos el huracán Iota, el huracán Eta, estuvimos aquí. Y ustedes vieron por las noticias, porque ustedes son un medio de noticioso, vieron todas las fotos, todas las destrucciones y nada tiene que ver con cosas de que la construcción, que si estaban mal construidas, porque a veces pensamos así, ay, que esos son casitas que estaban mal construidas y entonces por eso se fueron. No, se fue la Universidad Huracán, por ejemplo, que era una universidad bien construida, bien hecha. ¿Y por qué se fue? Estaba mala. No, la velocidad del viento que puede generar alrededor de 200, 300 kilómetros por hora es brutal. O sea, eso ninguna estructura lo aguanta. Así que ese tipo de cosas hay que pensarla. Ahora, ¿hay propuestas o hay opciones para cualquier tipo de ingreso? Porque a veces pensamos, no, yo no creo que tener la capacidad para pagar un seguro, gano muy poquito, mis ingresos no me dan. ¿Hay para todo tipo de ingresos? Digo, ¿hay opciones y propuestas que les pueden perfectamente, que las pueden tomar perfectamente? Mira, te quiero felicitar porque seas una excelente pregunta. Nosotros pensamos, y eso se lo digo a ustedes televidentes, nosotros pensamos que el tener un seguro es solamente para un tipo de clase social, ¿verdad? No, eso es para unos ricos, eso es para... No, el seguro está hecho para todo. Ese es como cuando yo voy a un sastre y entonces le diga, ¿usted cree, señor sastre, que hay camisas para mí? Sí, por supuesto, yo se lo hago. Usted me va a tomar las medidas, o un pantalón, o un traje, o un saco, lo que sea, le vamos a tomar las medidas y por supuesto que le va a quedar a su medida. Entonces, de la misma manera que uno va a un sastre y va a comprar estas cosas, de la misma manera usted con el asesoramiento de una persona profesional, usted puede adquirir un seguro que esté de acuerdo a sus posibilidades económicas, de cero a un millón, eso no importa. En lo personal, a través de Magna Corredores, que es mi empresa, yo asesoro personas de todo tipo de nivel social, a mí, que ahí llegan a muchachos con moto, por ejemplo, y me digo, don Pedro, un seguro aquí para mi moto, un seguro, que son a nivel de moto, y después tengo empresas también, que es otro nivel económico. Así que yo creo que ese es uno de los tantos paradigmas que deberíamos de quitarnos, porque el seguro está hecho y las compañías, sobre todo, han hecho productos para todos los niveles y rangos sociales. Así que no hay problema con eso. Muchas gracias por traernos esa información, creo que es pertinente tenerla en nuestra agenda cotidiana. Y ahorita que estamos empezando el año, sería tal vez un buen momento para tenerlo presente. Y eso, creo, fíjate, Pedro, que igual que muchas decisiones financieras deben de ser discutidas en el hogar, con tu esposa, con tu esposo, en la familia, miren, vamos a tomar este seguro, y eso significa que a lo mejor no vamos a amarrar un poquito el pantalón, pues, para tomar esta decisión financiera. No solamente, justo, fíjate que ese tipo de decisiones es como cuando, por ejemplo, a mí me gusta hablar con ejemplos, así que yo soy muy dicharachero. Si yo tengo un problema en mi automóvil y yo lo puedo discutir con mi esposa, eso me parece muy bien y debemos de hacerlo, pero ¿qué tengo que hacer? Voy al mecánico, porque el profesional, yo no sé nada de carros, el profesional es esta persona que está aquí. Entonces, igualito, si yo tengo un problema financiero, en este caso, quiero comprar un seguro porque quiero prever, aparte de hablar con mi esposa y reunirme con mi familia, que eso sería lo primero, el segundo punto es buscar un asesor, un corredor de seguro, un asesor financiero que le ayude en estas cosas. Ustedes, si ustedes no han oído de un corredor de seguro, les cuento que habemos muchos por ahí, que muy profesionales también, que les podemos ayudar. Yo me pongo a la orden también, ustedes van a ver mis números, van a ver mi nombre ahí abajo. Y el asesoramiento, te voy a decir que es lo mejor justo, es totalmente gratis, porque piensa, ay, qué bonito don Pedro de corbata, ¿verdad? Y todo bien elegante, pero a saber cuánto cobra por su consejo. Sí, ¿cuánto cobra? Nada, gratis, gratis. Así que no se pierda de ese beneficio, señor televidente, siempre tenga a la mano a un corredor de seguros que va a ser su amigo, va a estar del lado suyo, no de las compañías, del lado suyo, para asesorarle en la mejor opción de seguros que excita para usted. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos y me da mucho gusto, como te decía al inicio, verte nuevamente y empezando el año. Gracias, Gusto, siempre estoy aquí a la orden, me pueden invitar cuando ustedes quieran, es un placer siempre estar con ustedes. Saludos, ahí estaban los teléfonos en pantalla, por si alguno de nuestros amigos televidentes está interesado en conocer más detalles sobre las opciones que tienen de seguro. Nos separamos, ya venimos.